Buenos días, un video de Linux Tips para nosotros. Escribí en mi blog hace seis años un post sobre cómo hice respaldos en mi sistema y no ha cambiado mucho. Sigo usando R Snapshot para backups de lo que es mis archivos. Pues mejor si muestro el blog aquí va. Entonces aquí va el blog que escribí hace seis años o mi sistema de backups. Y ahora lo que quiero hablar es sobre Timeshift. Timeshift es similar a lo que es Time Machine en macOS o System Restore en Windows. Y la idea aquí es realmente guardar configuración de archivos de sistema, no nuestros archivos personales. Entonces Timeshift está disponible para muchas versiones de Linux y recomiendo que lo tienen instalado. Es bien posible que ya lo tienen instalado. Entonces en mi caso Comandjaro ya está instalado. Me va a pedir mi password de root y va a entrar directamente lo que es configuración. Entonces vamos a usar R Sync porque ya no tengo el sistema de archivos BTRFS. Sigue. Va a hacer una idea de cuánto espacio. Por default lo va a guardar en tu disco de sistema. Yo lo quiero guardar en ese disco que es un RAID 1 que tengo de dos discos de tres terabytes para más seguridad del disco y lo voy a guardar. Eso es un disco que tengo destinado para respaldos. Entonces el siguiente. Yo voy a guardar todos los niveles. Quiero un arranque de boot. Lo que hace es después de arrancar la máquina espera unos como diez minutos y agarra un snapshot cuando estamos haciendo el boot. Y voy a guardar varias versiones. Realmente tengo mucho disco. No estoy preocupado de eso. No es necesario. Normalmente cuando necesites ese tipo de respaldo te va a dar cuenta de inmediato. Entonces nada más para cuestiones de mi uso de disco. Tengo mucho espacio. No me preocupa. En cuestión de user home directories por default no vamos a incluir los archivos del home ni de root ni de mi usuario. Entonces eso lo guardo en mi otro sistema de respaldos. Vamos al siguiente. Nos da la información y vamos a guardarlo. Ok. Y de una vez vamos a correr uno. Podemos esperar que el sistema lo hace por la configuración de cron. está haciendo un task de cron para asegurar que está corriendo cada rato. Pero ya lo hice de una vez y ya tenemos nuestro primer respaldo usando Timeshift. Entonces muchas gracias. Adelanten seguirme en mi canal si quieren más información. Mi canal no es dedicado solamente a Linux. Tengo videos de educación y tengo videos de programación para mis alumnos en la carrera de sistemas aquí y otras carreras también. De hecho doy clases en varias carreras en lo que es primeros cursos de programación y también doy cursos de ingeniería de software más avanzado para la carrera de sistemas. Entonces mi canal es mixto. Y adelante seguirme si interesa ver más de esos videos. Comentarios sobre ideas para más videos. Y muchas gracias que tienen un excelente día. ¡Gracias!